¡Bienísimas aflorizadas! Pues hoy vamos a preparar nuestro gel de yuca Vamos a necesitar pues un bol Un uso para rayar Eso para filtrar Y una olia, ¿vale? Así que vayamos Cortamos la yuca, ¿vale? Y vamos a... Y bajo magia, ya lo he cortado Ya lo he sacado todo de la piel Cortamos en la mitad, ¿vale? Y sacamos lo que lleva en el medio Esa raíz que tiene ahí Vamos a sacar así en toda la yuca, ¿vale? Una vez hecho eso, vamos a rayar toda la yuca Así que chicas, fuerza Yo no lo pude licuar Porque no quería romper mi licuadora Ya que estaba dura, entonces prefiero pues rayarlo Mucho más fácil para mí, ¿ok? Después de haber hecho eso así, vamos a Vamos a coger pues el bol ese Y el trapito ese para filtrar ¿Vale? No sé cómo se llama Yo lo llamo Trapito Ponemos todo ahí y a la chica Aquí sí mucha fuerza Hay un intruso detrás de mí Pues ahí ponemos Y apretamos fuerte Sacamos todo el jugo Ahí lo tenemos Y lo ponemos en nuestra olla, ¿vale? Sacamos bien todo No despedicemos nada También lo podemos usar para el cabello No olviden chicas que ya tenéis en mi canal de YouTube Un video donde yo hablo de la yuca, ¿vale? Ponemos aquí medio vaso de agua Pero si lo quieres más líquido Puedes poner un vaso de agua, ¿vale? No hay ningún problema Y listo Ponemos al fuego bajo Y vamos dando vueltas Hasta que se ponga así como lo veis en la pantalla Una vez hecho así Ahí está chicas Vamos a agregarle aceite Puedes poner aceite que queráis El de oliva, lo que quieran Yo voy a usar de ricino, ¿ok? Voy a poner una cucharada de ricino Porque me encanta Y ayuda mucho al crecimiento Voy a ponerle piqui por su olor Y es un embelecedor capilar Me encanta mucho, ¿ok? También le voy a agregar por vitamina B5, ¿vale? Que mi cabello lo necesita muchísimo Ya que es por necesidad alta Y vitamina E para conservarlo por más tiempo Se conserva en la nevera Máximamente 10 días, chicas, ¿vale? Mezclamos muy bien Y ya podemos traspasarlo en nuestros botes Siempre de cristal, chicas Siempre un bote de cristal Ahí he preparado dos Una para mi amiga Y otra para mí Está ya todo listo Ahora vamos a la definición ¡Checa! Aquí me tenéis ya Ya ahí estamos Con mi agua Mi cama de peinar Y mi gel, ¿ok? Ahí estoy con mi afro hermoso Vamos a dividir el cabello Como ya sabemos Para empezar con la definición Como decía que en mi canal de YouTube Tenéis un video sobre la yuca Donde yo digo todas las propiedades Para no tener que repetirlo aquí Y os hackear ese video Aquí en la barra de información No va a salir el video Y os hacederlo Para que sepáis Todas las propiedades que tiene la yuca En nuestro cuerpo Y en nuestro cabello Claro está Pues ahí hemos suministrado el cabello Ahora voy a poner He puesto mi crema de peinar Y voy a peinar ¿Vale? Con un peine adecuado ¿Ok? Peinamos Para ese dato Cualquier nudo Y usamos ahora nuestra estrella Nuestro gel de yuca Ponemos bien Siempre poner de medias a punta Nunca desde la raíz, chicas ¿Ok? Y desde ahí empezamos a hacer Nuestro finger coil O gala gala O cajicos O como quieran llamarlo ¿Ok? Siempre de medias a punta Cogemos Seureamos en el dedo Y soltamos Cogemos Seureamos en el dedo Y soltamos Muy, muy, muy fácil Sobre todo para los que tienen La textura 4 Es muy, muy, muy bueno Hacer los finger coil A mí me encanta De ese tipo Yo tengo tres tipos De texturas Y puedo usar varios tipos Pero me encanta mucho más Este, el finger coil Porque es el que más Me hace tardar los rizos ¿Ok? Definidos Aunque Sinceramente De aquí De Realmente Aquí con ustedes Prefiero tener mi cabello A lo afro A lo natural Con el volumen No me gusta mucho definirlo Lo hago solo cuando tengo un evento O tengo que salir Y tal Pero de días normales No me defino Me tengo mi cabello A lo afro Así soy yo Pero como he dicho Desenredado con los dedos Ponemos nuestra crema de peinar De medias a puntas Y después Como nuestro peine Peinamos para desenredar cualquier nudo Que haya por allá Y como nuestra estrella del día Nuestro gel de yuca Y ponemos siempre De medias a punta Y después Empezamos a hacer nuestros Gala, gala Cágicos O Finger coils Ahí está Enrollamos en el dedo Estiramos Y soltamos Y así vamos a hacer Por toda esta sección Y si quieren ver otros videos De geles capilares Que ya tengo ya Aquí en mi canal No Podéis ir a verlo También lo ponen aquí En la barra de información Los videos De gel de aloe vera Gel de linaza Y gel de ocro O u-ocra O kimbombo Como quieran llamarlo Pues ya casi terminé Falta aquí delante Humedecemos Desenado con los dedos Ahí está Ponemos nuestra crema de peinar Ahí de medias a puntas Siempre Y en las puntas también No olviden Que la parte más vieja En nuestro cabello Siempre de medias a puntas Como nuestro peine Desenaremos muy bien Ok Y ponemos nuestro gel Ala Siempre de medias a puntas Nunca desde la raíz chicas Vale Y vamos pues Juntándolo bien ahí Y después empezamos a hacer Nuestros gala gala Ahí está O cajicos Ahí se va formando el rizo Ahí está Enrollamos Y soltamos Enrollamos Estiramos Y soltamos Enrollamos Estiramos Y soltamos Ahí está Enrollamos Ahí muy bien Estiramos Y soltamos Ahí puede ver el rizo Como se forma Inmediatamente Válido también Para todas las texturas Cuatro Es válido Ya que este gel Es bien consistente Y también nos va a servir Hecho así Vamos a esperar Pues una hora O más El tiempo que se seque Todo eso Y nos vemos Después Listo chicas Aquí me tenéis ya Con el pelo Más o menos seco No está muy seco De hecho Todavía no tiene Aún el volumen Que tiene que tener Pero yo os quería enseñar Ya el resultado Ya se nota Como están De bien rizados A diferencia De como estaba Al principio Bien afro Me ha encantado Muchísimos besos Y hasta los próximos videos